Saludos amigas y amigos de mi canal de YouTube. En el tutorial de hoy vamos a hacer un lapicero para el bolso que hicimos en el video anterior. La tela que vamos a utilizar fue un pedacito que nos sombró de la falda escolar que hicimos con tachones y que está en este mismo canal. Para hacer el lapicero o cartuchero necesitamos un pedazo de tela y este pedazo de tela mide 62 centímetros de largo por 25 centímetros de ancho. Necesitamos el hilo, los alfileres, aguja, la tijera, una cremallera y la cinta de medir. Es bien, bien fácil de hacer. Primero vamos a cuadrar la tela que esté con el mismo ancho. Así que tenga tela sobresaliente o tela sobrante. Ya tenemos la cuesta de la pareja. Tenemos la tela parejita en este lado. Ahora la doblamos por el centro. Miren qué fácil es. Doblamos la tela por el mismo centro. Ahora vamos a subir esta tela. La subimos. A esta le vamos a hacer un dobladillo. Un dobladillo hacia adentro. Lo sujetamos con alfileres y observamos que como la tela es de cuadro, todos los cuadros casen. Pero lo vean la línea con la línea. Y vamos ahora a sujetar la cremallera con alfileres. Ajetamos la cremallera con alfileres. Este es el doblé del centro que hicimos al principio. Ya que es súper fácil, muy pocas costuras. Con cuatro costuras lo hacemos. Sujetamos la cremallera con alfileres. A ver, colocamos. Doblamos la tela por el centro. La tenemos doblada por el centro. Doblamos hacia arriba y en esta ocasión vamos a doblar 10 centímetros. La parte de abajo vamos a doblar hacia arriba 10 centímetros. Doblamos 10 centímetros. Y en esta parte que doblamos 10 centímetros, la parte de abajo vamos a colocar la cremallera. Y la sujetamos con alfileres. Vamos sujetando la cremallera con alfileres. Ahora vamos a hacerle un dobléz de 2 centímetros. Le hacemos un dobléz de 2 centímetros a la parte de arriba. 2 centímetros. Y la vamos a colocar encima de la cremallera. De esta forma. La colocamos encima de la cremallera y vamos a sujetarla con alfileres. Y no la vamos a sujetar a la cremallera, sino que vamos a sujetar el dobléz nada más. Ahora pasamos a la máquina a coser esta parte de la cremallera. Y para coser la cremallera, vamos a cambiarle el prensatelas a la máquina. Cambiarle estos prensatelas a Snap-on es bien fácil. Este es un prensatelas para coser cremalleras regulares. Y sacamos el prensatelas que tiene la máquina y vamos a colocarle este prensatelas para coser cremallera. Y vamos a ir retirando los alfileres. Finalizamos de coser este lado de la cremallera. Ahora pasamos a la mesa a sujetar con alfileres el otro lado de la cremallera. Tenemos la cremallera colocada y vamos a colocar este ladito encima de la cremallera, observando que las líneas coincidan. Ahora pasamos a la máquina a darle la otra costura a la cremallera. Abro la cremallera para facilitarme el coser. Coloco debajo del prensatelas para cremalleras regulares. Y comenzamos la costura. Finalizamos de coser la cremallera. Tenemos la cremallera ya cocida. La abrimos y vamos a virar la tela por el otro lado, por el lado al revés para coserla. Primero estamos pendientes que la parte de abajo va a medir 10 centímetros. ¿Ok? Que la parte de abajo mida 10 centímetros. Y ahora la miramos por este, por el lado al revés. Es fácil porque me dejo guiar por esta línea. Esta línea de aquí, aquí mide 10 centímetros. Vamos a abrirla un poquito para que después sea fácil virarla. Y vamos a coserle los lados. La viramos por el lado al revés, pendiente que las líneas estén derechitas. Vamos a la máquina, le hacemos una costura en este lado y una costura en este otro lado. Vamos a la máquina, una costura aquí y una costura en este otro lado. Primero le voy a cortar todos los sobrantes de hilo. Pasamos a la máquina a darle la costura a los lados. Le voy a dar una costura en este lado y una costura en este otro lado. Primero le voy a poner el prensatela universal a la máquina. Le quito el prensatela para cremallera, se lo retiro y le pongo el prensatela universal. Usamos para todas las costuras rectas. Ahora vamos a coser los lados de la cartuchera o lapicero. Comenzamos quematando. Le dimos la primera costura a un lado. Ahora le vamos a dar la otra costura. Vamos. 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 Quedamos. Rematando para que quede un poquito fuerte. Ahora la viramos por el lado derecho. Para virar la cartuchera vamos a utilizar la cremallera. la abrimos completa y por ahí vamos a virar la cartuchera. Corté las esquinas, vamos a cortar las esquinas para que acomode bien la tela, esta tela es gruesa. La pise, la regla pequeña y la puede introducir en su bolso. Finalizamos de hacer la cartuchera. Sé que a la niña le va a encantar. Espero que este tutorial te haya gustado. Te doy las gracias por verlo, por suscribirte a mi canal y por dejar tus comentarios. Hasta el próximo video.